Hablamos de usuarios sin energía eléctrica, 11.500 los usuarios domiciliarios de Edesur que están sin electricidad a esta hora del mediodía, bueno, después de lo que fueron todos esos días agobiantes y claro, una circunstancia que perjudicó a los vecinos y que está relacionada también con la falta de inversión por parte de esa empresa. Correcto, estamos hablando de Lamba, muchos vecinos de diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires, pero también de localidades del conurbano bonaerense, en muchos casos de estos 11.500 usuarios sin luz ya hace varios días que están sin energía eléctrica y por ende en su mayoría también sin agua. Los reclamos continúan a la espera justamente de una resolución por parte, en este caso de la empresa Edesur para que vuelva la energía eléctrica a estos hogares que continúan sin luz desde hace varios días, reiteramos, 11.500 usuarios pertenecientes a la empresa Edesur. Y además las denuncias, las denuncias que concretaron los vecinos en las sedes de la compañía con algunos incidentes, también con cortes de calle y además las denuncias que ahora investiga la justicia. Hablamos de denuncias en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, pero también en la provincia de Buenos Aires, Esteban Echeverría y la intendenta Mayra Mendoza de Quilmes concretaron también denuncias para que se investigue en principio por los motivos de los cortes, pero también si hay un proceso de desinversión por parte de la compañía Edesur, bueno, la justicia determinará entonces qué es lo que pasó durante todos estos días. Es cierto, hubo una ola de calor impresionante, las temperaturas fueron agobiantes, esto resentía de alguna manera. Pero ahora todo cambió, ¿eh? Exactamente, pero bueno, hay que ver si hay algún otro problema de fondo por el cual Edesur no estuvo a la altura de la circunstancia. Para hacer los reclamos, recién poníamos allí en pantalla el teléfono del ENRE, es el 0800-333-3000. Reiteramos, teléfono del ENRE para justamente los reclamos, 0800-333-3000. ¡Gracias!